Bueno, torta Aoyama con avena. Esa es la base de Aoyama con avena. Cocinamos la Aoyama 30 minuticos, 20-30 minuticos. Y le vamos a echar huevitos, huevos, un poquito de leche, avena, esencias, un poquito de miel y las especies que queramos. Aquí hay maní, jugas, pasas, almendras, semillas de ajongolí. Bueno, lo que ustedes quieran es la esencia de vainilla, un poquito de bicarbonato para que exponga un poco. Bocadillo. Todo lo que tengamos en la nevera le echamos para darle sabor. Vamos a integrar todo, vamos a revolver bien todo. Y esto va a un molde. Aquí van a salir por ahí dos, tres moldes. Aquí tengo un molde cuadrado. Bueno, le coloco bocadillos en el centro. Mira, aquí salieron algunas. Esta cuadradita y tenemos unos montes redondos también. Chocolatico por encima. Y al horno, 180 grados, 40 minutos. Mira esta delicia. Voy a probar una redondita, quedó mojadita, deliciosa. Voy a probar una redondita, deliciosa. Voy a probar una redondita, quedó mojadita, deliciosa, lavaro, lavaro, lavaro. Y ya está. Voy a probar una redondita, quedó mojadita.